Nos emociona realmente hacer este espectáculo El cacho de mi vida La verdad para mí, este es un hijo musical Estamos bien cerca, y el diablo no suena Y salva para olvidar Que lo que quiero es ser feliz Hoy tengo motivos para superarme Cuando toco el cielo me siento gigante Hoy tengo motivos No me siento gigante No me siento gigante Hoy tengo motivos para superarme